Dímelo otra vez, sé que quieres Sácate la duda, verás que puedes Déjate caer en la tentación De hacer locuras en ese rincón Piensa que esta noche todo se vale Yo sé que lo quieres y ya no te aguantes más Quiero esta noche contigo ¿Quieres conmigo? Esta noche quiero ser mucho más que amigos Hace tiempo tienes ganas Me lo dice tu mirada Quédate esta noche bien acompañada